buen día cómo están maestros en esta serie de vídeos que empiezo acá voy a tratar de dar una mano a mi universo sobre un tema que es el que está por detrás de casi todas si no todas las acciones humanas y es el miedo vamos a ver si puedo colaborar un poquito a la comprensión del miedo la existencia consciente como corriente biológica filosófica y de conciencia tiene muchas cosas que aportar como lo hacen muchos ámbitos como la psicología y todo eso pero la mirada de la de la existencia consciente seguramente va a ayudar a que precisamente los miedos que son creo que lo que como digo condición al resto o muchas de las cosas que hacen que un ser humano pueda lograr lo que quiere obtener la pareja que desea la vida que sea los hijos que desea tener una vida prolongada en paz abundante son grandes condicionantes vamos a hablar de un listado de los cinco miedos más habituales en el ser humano y yo diría que hay un solo miedo con sucursales con ramas con filiales y ese es el miedo a la muerte lo que vamos a encontrar como origen de todos los miedos es que lo primero o como base de todos los miedos y que todos los miedos son biológicos y eso es lo primero que tenemos que tener conciencia todos los miedos que tenemos los humanos tienen origen biológico por lo tanto existe una relación directa entre cuán biológico estás en tu posición en cómo estás parado en la tierra tus caminos de conciencia si hay algo más allá de eso que te moviliza que te invita a reflexionar a darte cuenta de quién sos porque esta cosa disparatada que en principio le puede parecer a alguien claro bueno si te evadís si renuncias a tu lado biológico si vivís en ese mundo de fantasía que es el mundo espiritual y sin embargo te cuento una cosa si vos vivieras en un mundo de fantasía no se iría el miedo ok los miedos no se van porque ingreses en un mundo de fantasía a lo sumo los podés solapar esconder y los miedos siguen vivos y van a aparecer en los momentos que tengan que aparecer cuando tengas que tomar cada actitud cuando tengas que tomar una decisión frente a un movimiento una nueva vida dar un salto en tu vida cambiar de vida tener una nueva pareja cambiar tu economía ir en busca de eso que soñar el miedo te va a venir a buscar si lo tenés solapado tras una idea fantasiosa como podría aparecerte la espiritualidad en cambio las personas que van desarrollando un camino espiritual ese rebalanceo interior de todos los miedos porque detrás de todos está el miedo a la muerte esa certeza de inmortalidad que va creciendo a medida que uno recorre profundamente un camino de conciencia no estoy diciendo que tu síntoma te diga qué emociones tenés guardadas detrás eso no no es bio existencia consciente esa es la primera partecita de la existencia consciente no lo confundas con una corriente bio estoy diciendo que si vos lo permitís todo síntoma o problemática de vida te va a llevar a que indefectiblemente descubras la en principio influencia que tenés en la realidad pero después la certeza de que toda la realidad tiene un solo eje y sale de vos y por lo tanto vos estás siendo y sosteniendo el universo completo entonces volviendo a los miedos tienen una base solamente biológica el miedo del ser humano es biológico por eso el miedo número uno de todos los humanos es el miedo a la muerte ok que hay de característico en el miedo a la muerte porque hay personas que le tienen respeto otras que asumen que eso va a suceder en un momento y otras personas que realmente le tienen un pánico enorme y toda su vida no se trata más que de huir de la muerte en este último caso es donde más se ven las historias de memorias de muerte cercana por ejemplo vos podés encontrar personas que te pueden decir yo hasta tal edad tenía miedo de morirme y después de ahí eso pasó hoy no tengo más miedo o hoy tengo otro tipo de miedos porque es eso porque esas memorias esas personas tienen memorias de muertes a esa edad ese era mi caso no es algo que que conozca solamente por los consultantes o las personas que llegan a manopuentes sino que al revés en muchos casos utilicé mi propia historia porque yo sentía que me iba a morir a los 50 años sentía que me iba a morir a los 50 años y que era muy joven y que mis hijos iban a ser muy chicos y que todo lo tenía que solucionar antes de esa edad a mis 30 años contraté un seguro de vida en los eeuu porque yo estaba con una sensación muy fuertes cuando comencé a hacer este camino me di cuenta que soy yacente es decir que soy el representante una de las maneras de continuidad del papá de mi mamá que murió a los 50 años y que nació un 26 de agosto y un 28 de agosto el conocer eso hizo que se desvanezca mi miedo a la muerte que se convierta en un potencial también escuché frases de personas que por ejemplo en consulta o dialogando decían que hasta determinada edad o cuando pasaron determinada edad decían qué suerte no me morí y no sabían de dónde venía eso es decir lo tengas de manera más consciente o no o tengas una edad fija o no cuando tenés miedo a la muerte fuerte es porque o en esta propia experiencia humana o tenés memorias cercanas lo tenés en memorias cercanas la muerte estuvo presente de manera muy fuerte ok por ahí tenés que ver si en el embarazo de tu mamá hubo toda una experiencia de algún enfermo de alguien que se estaba muriendo o que mamá tenía miedo de que se muera y hoy para vos el miedo a la muerte es crucial es el eje de tu vida todo el tiempo tenés miedo a la muerte también lo podés vivir como muerte de un tercero tengo miedo toda mi vida tuve miedo de que se muera fulano más allá de lo que la biología exige nuestra biología tiene un orden nosotros como generación ok cuando éramos niños hasta la edad reproductiva nuestro miedo era que se mueran nuestros padres ok y cuando sos adulto y tenés hijos el miedo mayor es a que le pase algo a los hijos más allá de ese miedo que es estrictamente biológico y tiene relación directa con las órdenes del inconsciente colectivo de que la especie va a continuar si cuidas ese escalón porque aquel escalón se aproveyó lo que tenía que proveer ahora seguís vos como parte del programa del inconsciente colectivo total de la humanidad que es vos tenés que permitir y proteger a la generación que sigue ese miedo es lógico pero algunas personas tienen miedo que se muere un sobrino miedo permanente que se muere una amiga miedo esos miedos son siempre relaciones inconscientes resulta que esta amiga que tenés miedo de que se muera tiene el mismo nombre las mismas características que la amiga de mamá que falleció cuando estaba embarazada de mí que falleció cuando yo era chiquito se llama igual que la amiga de la abuela de toda la vida y que falleció en determinado momento siempre los miedos entonces premisa número uno son biológicos premisa número dos cuando tu balance de miedo consideras que es superior al normal es porque tenés activas memorias relacionadas con ese miedo en particular entonces hoy miedo número uno 100% biológico y base de todos los demás miedos el miedo a la muerte del cual se puede hablar horas y horas pero al principio me parece que con esto van a tener mucho para buscar y un lugar de paz seguramente para allá les recomiendo a todos como siempre que tomen consulta con un consultor en bioexistencia consciente actualizado en el año que están viendo este vídeo está bien actualizado 2022 actualizado 2023 a partir del congreso de este año los consultores ya tienen actualizaciones 2023 y van a poder verlos ahí tanto a los 2022 como a los 2023 en el listado de consultores de humanopuente también ya se actualizó y en la página de humanopuente pueden encontrar en los dos listados tanto dentro de empresas como por fuera de ellos los consultores certificados en empresas y en economía bueno mañana seguimos con el siguiente miedo vamos a analizar cinco miedos diferentes todos por supuesto van a ver que tienen base biológica un abrazo los quiero un abrazo los quiero